Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Que buena onda Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire Es el reto final, es el reto suicida Que estás esperando, deja tu like y tu comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado en enfriamiento! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por el arsenal! Enemigo a la vista Botín aquí Enemigo a la vista ¡Gracias! 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 nombre de nombre de personas